Música Cuantas veces nos guardamos los te quiero Y que difícil fue nombrar la despedida Sin querer volver al punto de partida Por un momento, vida mía, yo me arrepiento Cuantas veces presentí perder el tiempo Y el trabajo me robó la poesía Cuantas veces más decidí vivir tan lejos Porque no te dije en serio lo que sentía Y que le voy a hacer si tengo una borrachera de melancolía Y que le voy a hacer si encuentro penitas nada más Y que le voy a hacer si siento una borrachera de melancolía Y que le voy a hacer si pretendo de tu boca Otra copa y tus labios pa' mojar Fue violento no romper nuestro silencio Y explicarle al corazón que te perdía Fue imposible para mí decir lo siento A pesar de que tu amor a pesar de que tu amor lo merecía Y que le voy a hacer si tengo una borrachera de melancolía Y que le voy a hacer si encuentro penitas nada más Y que le voy a hacer si siento una borrachera de melancolía Y que le voy a hacer si pretendo de tu boca Otra copa y tus labios pa' mojar Y en el bar de los placeres No hay amor que me consuele Y que le voy a hacer si tengo una borrachera de melancolía Y que le voy a hacer si encuentro penitas nada más Y que le voy a hacer si siento una borrachera de melancolía Y que le voy a hacer si pretendo de tu boca Otra copa y tus labios pa' mojar Y que le voy a hacer si tengo una borrachera de melancolía Y que le voy a hacer si encuentro penitas nada más Y que le voy a hacer Y que le voy a hacer si encuentro penitas nada más Hoy estamos la sede de la Asociación de Mujeridad para los Balearcos Hoy muy arropada por Buaniballe Por todas las socias, por la Junta Directiva Yo desde aquí le doy a todas un beso muy grande Ahora a continuación pues le van a decir unas palabritas Y a Paqui le cedo el honor de que valen un pergamino, ¿vale? Bueno, yo sobre todo agradecerle a ellas que nos hayan invitado Decir que el alcalde no está porque está en otro evento Y es imposible estar en dos sitios a la vez Pero que tiene todo su apoyo Darle las gracias a todas las socias por el trabajo que están haciendo Y sobre todo a la presidenta Que claro, siempre hay que estar un poquillo al frente Muchísimas gracias a todas Gracias a ti también Dijo una famosa pintora Pies, ¿para qué os quiero? Si tengo alas para volar Y en Arcos de la Frontera hay un grupo de mujeres Que hace un año, convertidas en palomas Vuelan juntas ramitas en pico Con ansias de alzar su vuelo alto Muy, muy alto Un año en el que se han roto algunas patas Y alguna que otra ala Pero no por ello se rindieron No soltaron su ramita de nido La sujetaron aún más fuerte Ramita, ramita, con mucho esfuerzo Han construido un pequeño nido En el nido se reúnen todas las palomas Ríen Lloran Y con sus alas bien abiertas Dejan pasar a nuevas palomas Las más jóvenes aprenden cada día De las palomas mayores Cuerpos mayores con almas jóvenes Y ojos expectantes a las nuevas experiencias Que les traen las jóvenes Si a alguna se le quiebra el ala Siempre hay otra que le ayuda nuevamente a volar Palomas que seguirán volando juntas Alas abiertas Alzando el vuelo cada vez más alto Dejarán la ramita de olivo En otros nidos donde necesiten de su amor Su comprensión y sabiduría Ramitas que con el paso de los años Tenemos el deseo Y la esperanza De que se hayan convertido En olivos grandes y frondosos